Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un look navideño y glamuroso en tono blanco. Me habían pedido maquillaje en tono blanco, así que yo decidí hacerlo sencillo, pero que tenga un poquito de ahumadito abajo. Bueno, como ya saben, yo estoy utilizando mi corrector, es de Lure y es en el tono late. Es un tono un poquito más oscuro que el almendra. Bueno, son tres tonos, creo, tres, cuatro tonos de los correctores. Voy a estar utilizando esta paleta de Bisú y voy a tomar la sombra marrón. Voy a tomar con esta brocha que es más gordita para difuminar y vamos a extender un poquito este color. No importa que te manches el párpado móvil. Lo importante que vamos a hacer aquí es poner de poquito en poquito este color hasta que tú veas que está bien y luego difuminas el color para que no vaya a quedar así súper marcado y quede bonito el maquillaje. Y luego con una, bueno, con una sombra naranjita o si tienes algún rubor en la mano, puedes utilizarlo. Este es de Lure y se llama terracota. Luego después estoy utilizando el jumbo blanco. Y lo que vamos a hacer es marcar lo que es el párpado móvil. Lo vamos a hacer un poquito gordito, solamente un poco. El color naranjita del rubor sí lo apliqué como para difuminar un poquito más ese color marrón. Así que esa parte, discúlpame que no salió, pero más o menos les digo que es algo súper, es muy fácil. Solamente lo puse un poquito más arriba. Este crayón blanco nos va a ayudar a que resalte bastante el color blanco, la verdad. Porque a veces queremos hacer como que algo blanco y no podemos porque a veces no tenemos como que un jumbo. Pero no te preocupes. También lo puedes hacer con un corrector súper claro. Uno que sea muy claro a tu tono. Después de hacer esta parte media redondita vamos a hacer un rabito hacia afuera. Y procura de que no se vaya a formar ningún grumo para que luego después de poner las sombras no vaya a quedar como medio arrugadito y medio feíto, ¿ok? Voy a estar utilizando de la misma paleta esta sombra blanca. Esta sombra de Bisú tiene una sombra blanca mate muy bonita y que pigmenta un montón. Yo lo voy a estar aplicando con esta brocha de OPV y lo voy a estar aplicando a toquecitos. No te olvides de ponerlo en todo, todo, todo el crayón que hemos puesto. Hasta en la colita que hemos puesto. Para resaltar un poquito más la sombra blanca utilicé un iluminador. Lo usé como para sellar un poquito más y también para que resalte. Después voy a estar utilizando un delineador. Puede ser líquido, plumón, en gel, como tú gustes. Bueno, yo vi ahí estaba que miraba que se me habían pegado unos pelitos de la brocha y lo había sacado. Bueno, el delineado lo puedes hacer a tu manera. Puede ser un poquito gordito, delgado, alargado. Pero como hemos hecho así esta forma del párpado móvil, así como que medio ondeadito la parte de la colita. Bueno, entonces el delineado lo vamos a llevar casi hasta esa altura. Bueno, yo decidí ponerle estos brillitos que es en un tono tornasol. Le puse un poquito de pegamento de pestaña encima. Y a toquecitos con esta brochita fui aplicando estos brillitos. Que en la cámara no se capta muy bien, pero se ven súper súper bonitos. A mí me gustó mucho este maquillaje. Creo que tal vez yo lo voy a utilizar para Navidad. Pero a mí sí me gustó bastante este maquillaje. En la línea del agua decidí utilizar un gel negro. Si es que no tienes lápiz, te recomiendo que uses gel. Si es que quieres que te dure por bastante tiempo, es más recomendable el gel. También vamos a pasar un poquito de este gel abajo de las pestañas pequeñas. Para hacer como un pequeño ahumado. Vamos a aplicar una sombra marroncita de la misma que hemos puesto arriba. Después que ya hemos hecho esto, vamos a limpiar esa zona. Ustedes saben que es importante limpiarlo para que a la hora que te quieras tomar las fotos, el maquillaje quede como que perfecto y quede bonito y bien limpio. Después vamos a estar pasando máscara. Luego lo que hice también yo fue retocar un poquito más el delineado. Porque como puedes ver, como está encima de una sombra blanca, hace que se trasluzca. Así que yo por eso le puse un poquito más luego. Puse también estas pestañas que me encantan, que son de Melia Lashes. Son súper bonitas. Y la verdad me gustaron. Bueno, luego después de todo esto voy a preparar mi rostro. Ya ustedes ya saben cuál es mi rutina. Y ya cuando tal vez cambie o de otra manera les enseño. Pero ya esto ya ustedes ya lo han visto. Decidí en la parte del lagrimal hacerle un piquito. Para que el ojo se vea como que un poquito más alargado. Si es que quieres lo haces así o si no lo dejas. Lo dejas como estaba. Y le puedes poner como que bastante brillito en la parte del lagrimal. Pero como a mí me gusta ha sido un poquito dramático en los maquillajes. Así que yo decidí ponerle el delineador en el lagrimal. Así como pajarito. Vamos a retocar también la parte de abajo. Como ya estamos horneando nuestro rostro. Ustedes ya saben cuál es el proceso del rostro. Entonces mientras de eso voy a retocar un poquito más. Para que se vean bonitos los ojos. Voy a pasar también máscara de pestañas. Regular para que se vean así como que bien llamativas las pestañitas. Después en el hueso de la ceja estoy utilizando un poquito de iluminador. Del mismo que utilicé encima de la sombra blanca. Y también estoy utilizando este iluminador de OPB. Y este labial de Adara que aquí mismo te voy a estar dejando el nombre. Y si ustedes quieren algunas reseñas de mis labiales de Adara. Díganmelo chicas porque de verdad a mí me gustó mucho este. Todavía no he probado los otros. Así que me gustaría saber si ustedes quieren un video sobre ellos. De los que yo tengo y cómo son y eso. ¿Ok? Bueno vamos a aplicar solamente este labial. Y si tú quieres aplicar de otro color también lo puedes cambiar. Puedes ponerle como que un chocolate o uno más oscuro. Dependiendo de ti. Bueno eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Con mucho cariño lo he hecho para ustedes. Además me gustó como para un look navideño. Así que bueno no sé ustedes. Pero a mí sí me gustó más así. Y bueno nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Si te gustó este maquillaje. Y de suscribirte. Bye bye. No te olvides de regalarme un dedito arriba. No te olvides de regalarme un dedito arriba. No te olvides de regalarme un dedito arriba. No te olvides de regalarme un dedito arriba.